¿Vamos a tener una llave hacia algo para abrir la puerta donde está la térmica de la luz adentro? Abajo, una pinza, porque le saltó la térmica al lienzo desde acá abajo. Entonces tiene que abrirlo. Listo. ¿Estoy bien? Vamos a ver. Vamos a probar. ¿Está todo? Este es puño. La Prueba Cubre me hizo una producción hermosa, pero como yo no me maquillé nunca. Ella me había puesto negro, divina, pero yo me veía que era morticia. ¡Ay, qué hermosa! Mi amor, que linda después. En mi futuro lo único que puedo imaginarme es estar con Marito. al lado de Marito, para poder junto a Junior aconsejarlo, guiarlo en los caminos seguros del bien, ser su mejor amiga, que pueda contar conmigo para lo que él necesite, estando siempre al lado de Junior, siempre los tres, para todo, para todo, yo no pido más que eso, no espero más que eso, yo quiero volverme viejita al lado de Junior, verlo crecer a Marito, verlo recibido de la escuela, verlo recibido de una carrera universitaria, lo que quiera, ver que él es un hombre hecho, derecho, y que todo el trabajo que hemos hecho durante el resto de nuestra vida, junto a Junior, junto a nuestra familia, haya tenido sus frutos, no espero más que eso, la verdad que uno, gracias a Dios, lo tiene todo, porque nosotros somos personas sanas, nuestro bebé, es un bebé súper sano, y la verdad que no quiero otra cosa que no sea en ejercer a Marito de Junior y ver crecer a nuestro bebé. María 2, María 2, María 2, María Bayne, María Beach, Gracias por ver el video